Buenos días, señora Aide Vilches Castillo, usted por este reconocimiento que ha recibido a través de la Municipalidad Provincial de Jaén, para que nos comente como Radio Marañón, para nuestras redes sociales, la labor que viene realizando en beneficio de niños y niñas con síndrome de edad. Buenos días, agradecer a Radio Marañón por esta entrevista, y bien, este, contenta porque esto nos anima a seguir, este, trabajando por las familias, que tienen estos niños ahí, y a seguir adelante, ¿no? Nos fortalece, y a seguir dando lo mejor de mí, en mi caso personal, ¿no? Usted nos estaba comentando que la Asociación Ángeles de Chocolate realmente tiene avances, y ahora más que reciben el apoyo del alcalde de la provincia de Jaén. Sí, tener que agradecer al ingeniero Francisco Delgado Rivera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Jaén, por el apoyo que nos viene brindando en la inscripción de, en registros públicos, porque una organización tiene que estar registrada para tener que poder, este, gestionar algunos apoyos, caso contrario, ¿no? De la cual estamos agradecidos, y él también nos ha ofrecido tan, en la primera que tengamos la, la partida registral, ya coordinaremos para la donación de un terreno, porque en realidad son treinta familias, treinta niños que tenemos y cada vez va creciendo, y no contamos con un local. Sobre estos cambios y mejoras que se van dando a nivel de asociación, todavía necesitan ustedes, ¿no? Algunos apoyos más para poder progresar, en este caso, a los empresarios de Jaén, a aquellas personas de buen corazón que puedan sumarse a esta noble causa. Así es, este, yo pido de una manera especial a cada uno de los empresarios, sabemos que tenemos gente de buen corazón acá en nuestra provincia, y quizás a nivel nacional, y sabiendo que estos niños irradian amor, ternura, y siempre queremos lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, este, solicitamos su apoyo para, para que nuestra asociación siga creciendo, siga adelante, y dando lo mejor de sí. Y recientemente usted, señora Aidee, como presidenta de la asociación y como mujer, ha recibido un reconocimiento hacia su persona, debido a que contribuye al desarrollo, al progreso de esta ciudad. ¿Cómo se siente usted como mujer de saber que su labor viene siendo valorada? Bien, gracias, gracias a Dios, contenta por este reconocimiento, por parte de la municipalidad, a mí y a todas las mujeres que este día hemos sido reconocidas, y esto nos fortalece a seguir, este, trabajando, luchando, y dando lo mejor de sí para cada una de nuestras familias, ¿no? ¿Cuál es su mensaje en este caso para las mujeres que también tienen este corte social, que les gusta apoyar y beneficiar a la sociedad para, ¿no?, cambiar realmente, para que no se queden varados algunos temas que son fundamentales también. Sí, este, decirle a cada mujer que todas somos importantes, formamos parte de nuestras familias, de la sociedad, de las instituciones donde elaboran, que desde ahí tengan que hacer algo para tener que ayudar a cambiar a nuestra sociedad, que nuestra sociedad está cada vez peor, con tantos problemas, con tantas cosas que se ven, pero yo creo que la mujer es la parte fundamental en cada familia, y creo que poniéndonos, como se dice, a trabajar en conjunto, vamos a lograr esto y mucho más. Y sus palabras para aquellas madres que tienen niños y niñas con síndrome de Down y que están saliendo adelante, porque hay varios casos, y aquellas que necesitan de su apoyo también en la provincia, ¿qué mensaje les deja usted? Decirles a cada una de nuestras asociadas que ya somos 30, de que nos mantengamos unidas, de que somos una sola familia, de que tenemos que salir adelante como lo vamos haciendo, y que no nos sentamos, como se dice, hay que seguir luchando, dando, dando por nuestros hijos, porque nuestros hijos son, van a salir adelante, pero siempre y cuando también nosotros los apoyamos, ¿no? Entonces, uniéndonos, vamos a superar toda meta, todo reto que tengamos propuesto, ¿no? Y también decirles a las familias que aún no están inscritas, de que la asociación de personas con síndrome de Down los espera con los brazos abiertos para poder integrarse y tener que participar de nuestras actividades que nosotros realizamos. ¿A qué número pueden llamar? ¿Cómo pueden contactarles? Pueden contactarse con mi persona al 954-399-994, que gustosamente y con el amor y cariño que siempre tenemos para nuestra humanidad, los vamos a esperar. Muchas gracias, señora Aidee, felicitaciones por este reconocimiento bien merecido, ya que su labor es encomiable. Gracias a nuestros seguidores de redes sociales por también participar de este tipo de eventos. Gracias. 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 Gracias.